La Autoridad de Servicio Civil formalizó un acuerdo de su Consejo Directivo, mediante el cual se aprueba, por excepción para los gobiernos locales, la ampliación del plazo para la aprobación y presentación del Plan de Desarrollo de las Personas correspondiente al año 2023. Dicho plan es un instrumento de gestión para la planificación de acciones de capacitación de cada entidad y tiene como objetivo promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los servidores públicos. La entidad fijó como fecha límite para la presentación y aprobación de dicho plan el 31 de julio de 2023. Además, la Superintendencia del Mercado de Valores declaró, mediante una resolución, que se ha revocado automáticamente la autorización de funcionamiento como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de SRM, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y, en consecuencia, se ha excluido a dicha sociedad de la sección de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión del Registro Público del Mercado de Valores. Fondos de Inversión del Registro Público 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 del Registro